Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, Imprenta y Papelería San José, teléfono 953-50-1744 y ahora en su nombre, la información meteorológica. Bueno, pues vamos ahora con el tiempo aquí en Radio Andújar. Muy buenos días, Antonio Lomas. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, a ver, ¿cómo va el tiempo esta semana, este fin de semana? ¿Qué tiempo vamos a tener? Bien, pues resumiendo, como hemos tenido el tiempo durante esta semana, iniciamos la semana con temperaturas agradables, con 27 grados de máxima y 16 de mínima. Ya el martes avanzaban las temperaturas, subían un poquito, a 33,5 grados. Y el día 1 de junio, pues bajaban otro poquito, a 38 y ayer, pues bajaron ya algo más, con 28 de máxima. La temperatura, después de los 16 grados que tuvimos el lunes, bajaron un poquito el martes y volvieron a subir también con 16 grados que tuvimos de mínima ayer. La situación para este fin de semana, hoy en concreto viernes, es de cielos poco nubosos despejados, con máxima de 29 grados y mínima de 18. Mañana sábado, misma situación en los cielos, con cielos poco nubosos despejados, con máxima de 31 grados y mínima de 18. Y el domingo, misma situación en los cielos, con máxima de 35 grados y mínima de 18. Parece que ya va subiendo un poquito ahí el domingo, ¿no? ¿Se sabe algo de la semana que viene? Sí, durante la semana que viene, sobre todo lunes, martes y miércoles, estaremos en torno a las mismas temperaturas que estaremos el domingo. Subirán un poquito, a lo mejor, 36 grados, 35, 36 de lunes y miércoles. Parece que ya del jueves, viernes, jueves y viernes, empiezan a subir otro poco más, en torno a 37. Y a partir del viernes, pues sí parece que podríamos estar ya en torno a entre los 38 o 40 grados. Y de nuevo bajarían el domingo, que estaríamos en torno a los 35. Bueno, pues ahí es un sube y baja, pero bueno, ya, al menos esta mañana ha sido fresquita, ¿eh? Lo mismo, ya no tenemos que ir olvidando un poquito de ese frescor por la mañana que hemos tenido hoy. Al menos lo que yo he notado viniendo para acá. Sí, sí, vamos, esta mañana se ha hecho un poquito más de fresquito. Y lo que pasa es que también las nubes bajas que hacían, pues no, el calor de ayer, pues la temperatura máxima de ayer, pues no se ha expandido y se ha creado como una situación de, como lo que nos pasa también en invierno. Que al no tener el cielo despejado, pues hace de mantita y hace que las temperaturas no suban lo suficiente. Claro. Bueno, Antonio, ¿y efemérides? Esta semana no tenemos efemérides. No tenemos. En la situación no tenemos efemérides porque la información que nos facilita EMEM, la página en sí no funciona. Pues no tenemos hoy efemérides, nos quedamos con esas temperaturas que nos has comentado, que ahí están subiendo poquito a poco ya los grados, pero bueno, nada nuevo tampoco para aquí los andujareños, ¿verdad, Antonio? No, vamos, firmamos esto para hasta septiembre, vamos. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muy bien, a vosotros. Gracias, que tengamos un buen fin de. Venga, hasta luego. Hasta luego. Igualmente. Imprenta y Papelería San José, referente en Andújar de las Artes Gráficas, les atiende en la Plaza de España con unas instalaciones completamente reformadas para un mejor servicio a sus clientes. De entre sus especialidades, todo en material de oficina y escolar, librería y regalos. En cuanto a los trabajos de impresión, los realizan a todo color y en gran formato, además de tarjetas de boda, comuniones, eventos y encuadernaciones. Recuerde, en Plaza de España, imprenta y papelería San José, teléfono 953-50-1744.